¿En serio? Si fuera por mi corazón voy con vos para siempre, a cualquier lado, no importa, así es Perú. ¿Y entonces? Hay que encontrar un término medio entre la cabeza y el corazón. ¿Eh? Podría acompañar a que te instales, ¿no? Te acompaño a te instalar y me vengo. No, así no. No, así no. Es lo que podría, Carlos. Eso es lo que podría. Bueno. ¿Pero me acompañás? Yo dije, podría, puedo. Te acompaño y te acompaño. Ahí está. ¿Cuento con vos? Claro. Contemos contigo, amigo. Contemos con los dos. Qué bien. Disculpa, bueno, no sé por qué, pero estoy muy sensible. Es normal, es normal. En las embarazadas es normal. Sí, debe ser eso. Eso y que, te repito, te están pasando muchas cosas y te las estás bancando sola. Bueno, no estoy tan sola. Te tengo a vos y a mí venir acá me hace muy bien. Me parece perfecto y a mí me encanta ayudarte, ¿sabés? Para mí es muy importante poder contar con vos en este momento. Por lo que sea, ¿eh? Vos sabés que yo estoy por lo que sea. Bueno, eh, me voy a casa. Sí. Chao. Chao. Lucas, Luquita, por favor. Mentira, es un pecado capital. Papito no los abandonó, decíle. Nos abandonaste bien lejos para que no podamos volver. Mentira, mentira. Tranquilizaste, Manuel. ¿Cómo me voy a tranquilizar? ¿Por qué me tengo que tranquilizar? Este chico está mintiendo. En la piel de Judas, estos pendejos son. Son ya la recalación de Judas. Momentito, ¿eh? Estos son chicos, ¿eh? Y acá el único que tiene problema con sus lados oscuros sos vos. Pero por favor, Estelita. Yo no tengo nada que ver, por favor. Yo no mentí, yo no los abandoné. Estos chicos al lado de Chucky son Godzilla. Chico, vamos a tomar un helado. ¡Badísimo! Vamos, no vamos. Si yo cuando vuelvo me llevo a encontrar con el cabeza de cebolla, agarrate, ¿eh? Yo no lo traigo, yo no lo traigo, ellos me lo traen. Pero crece ese hombre una vez y dejá de echarle la culpa a mis hijos. ¡Chiquilín! Apaga la tele, gordo. Bueno, vamos. Apaga la tele, gordo. ¡Predad chico de invierno! ¡Predad chico de immispler! ¡Predad chico de mi vida! ¡Predad chico de mi vida! ¡Predad chico de mierda! Te meto esto acá, te digo que Luceno ya está por llegar, salió un minuto nada más. Pero no me interesa, no quiero que estés ni un minuto con mi hija, ¿entendiste? No, pero dejame que te explique. No, yo no necesito que me expliques nada, yo no tengo nada que hablar con vos. ¿Se siguen peleando por el pendejo? ¿Qué querés ahora, Dian? Ay, 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 Renata, qué caliente que te tiene este muchacho, ¿eh? Bueno, ya traen las gaseosas, ¿eh? Ya las traen. Bueno, llegó para Pip, yo las dejo solitos. ¿Camilita se durmió ya? Eh, no, tuvimos un inconveniente. ¿Qué pasó? Ay, lo peor que nos podría haber pasado. Ay, voy a tener que hacerle un vestido a Maitecita. No va a viajar con cualquier cosa, ¿no? ¿Viajar a dónde? ¿La nena no vuelve con usted? Ah, sí, ¿quién atiende el negocio? No puedo atender yo tranquilamente. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cosa? No, digo, que si te vas con Suárez, yo me puedo quedar atendiendo el negocio y les mando la parte, ¿no? No, pero yo no viajo, tía. ¿Cómo? No, no, no me invitaron. Tía, ¿no tiene ganas de ir a comprarse un kilito de helado? Sí, querida, cómo no, cómo no. Voy, mirá, me voy acá a la esquina. No, 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 vaya a venir a La Plata, que venden unos artesanales riquísimos. ¿Vio ahí justo en la esquinita? Sí, sí, la plata ahí está. Cómprese un kilito, ¿quieres? Bueno, bueno, mi amor. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué es? Hasta luego. ¿Dónde la mandaste? Al otro punto del barrio. Vos llegás con el helado del... Tío, pobre, dejátele. Vos también sos... Qué tonto, qué lento, lento. Siempre fui. ¿La vez que la mandé a propósito, si tenemos tiempo, ven, sácate? No, no, fíjate. Sácate diez minutos, más o menos. No, no puedo, no puedo. Dale, no seas contento. Dale, dale. No puedo dispersar la energía. No, no, no. Viste que yo soy... Bueno, dale, en serio. No, no puedo, no puedo. Por favor, por favor. ¿Por qué? No puedo, tengo que concentrar la energía. No, no, no puedo. Me salgo de la vaina, pero no puedo. ¿La verdad que no puedo? Ay, ¿qué hará? Porque actuar no podés. ¿Qué? Es una nueva, otra más. No es como una nueva. Sí. ¿Cómo? ¿Viste lo que hacen los jugadores de fútbol? No. Ah, no saben lo que hacen los jugadores. No. Viste que están en un tiempo concentrados, están... ¿En qué? No, no, nadie no se... Se tocan entre ellos, nada más que así. Sí. Bueno, yo también, yo tengo que hacer la mía, tengo que concentrarme. Y de estar muy concentrado en mí no hace otra cosa que estar en mí, muy en el centro para ver cómo tengo que hacer las cosas. Nada más, nada más. No, no, no me tientes. Te lo pido, por favor, no me tientes. Y vos guardá, vos guardá la energía. Vos guardá la energía que te la va a chupar la peruana. ¿Te la va a qué? La energía te la va a terminar chupando la peruana, mi amor. Es evidente que esa chica no te quiere para actuar, bobo. ¿Qué? ¿Pero qué te... ¿Me estás pensando cualquier cosa? La verdad estás pensando... ¿Me sacaste la boca? ¿Por qué? Porque sí, pues dejátele joder. No tiene nada que ver, nada que ver. Ah, nada que ver. ¿Qué te piensas, mi amor? Que yo nací ayer. ¿Sabés cómo la tengo junada, la peruanita esa? ¿Sabés lo que podés hacer hoy? ¿Qué? ¿Sabés lo que podés hacer hoy? Dormir con mi tía. Así guardás bien la energía. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos kilos? Ya te estoy extrañando, Cholito. Ya te estoy extrañando. Pasa, pasa, chiquita. ¿No está bien, papá? No, pero ¿qué te pasa? Ya no está. Cholo, necesito hablar con vos. Estoy muy mal. Necesito que me ayudes. Pero sí, mi amor, ¿qué? Tengo ganas de llorar. Oh, pero por favor. Si querés llorar, llorá, pobrecita. No, dame el bolsito, dame el bolsito. ¿Pero me puedo quedar a dormir acá, Cholín? Pero ¿cómo no te vas a poder quedar a dormir? Sí, te preparo la camita, le hago un colchoncito para él, y vos te quedás a dormir todo lo que quieras, ¿eh? Gracias. Gracias a ser los monos. Sienta tu casa, linda, ¿eh? Necesito, ay, mi amor, te levantaste. Qué suerte, mi amor. Acá tenés las tostaditas. Me tengo que ir. Tienes el dulcecito. Pero, ¿cómo? ¿Es que no me le vas a untar vos? No, no, no tengo tiempo. Me tengo que ir. No, canario, untármela vos, porque yo no sé untarla bien. Viste, a mí se me rompe la tostada, me queda la manteca a los gordes. Se me, se me, se me, se me derrite toda, canario. Pero, mi amor, no tengo tiempo. Te estoy diciendo que tengo una reunión. No tengo tiempo, me tengo que ir. Mira, le pones el dulce cualquier cosa que tengas problema. No, ¿una reunión para qué? Tengo una reunión con un, con un productor que quiere, que quiere organizar una gira, una cosa. A ver, escúcheme, con todo respeto, ¿no? Pero, ¿no puedo antes dialogar con su marido, antes de ir a ir a por ahí? No, no puedo, Visto. Untame una sola, aunque diga. No tengo tiempo, ¿no me entendés? Haceme el favor, no tengo tiempo. No, no quiero, no, untame una, una, una. No te pongas caprichoso, no recuerdo. Mira, no tengo tiempo ni de untarte la mantequita, no tengo tiempo tampoco de tener una discusión. Ahora, Sebas me está esperando, mi amor. Bueno, no te quiero manchar la frentecita, ¿eh? Después en un ratito vengo. Chau, corrión. Mamá. Mamá, por Dios. Mamá. Cómo la extraño, mamá. Te juro, Estelita, que, 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 que Luquita miente. ¿Cómo era eso que tanto decide jurar en vano? Pero, pero créeme, yo estoy diciendo la verdad. Mirá, yo lo único que creo es que vos tenés el síndrome del hijo único, viejo. Porque sos vos, 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 nada más que vos. Apenas aparecen dos criaturas que compiten por el afecto, lo único que querés, consciente o inconscientemente, es hacerlo desaparecer. Bueno, eso es un disparate lo que estás diciendo. Si a disparate o no, vos como padre dejás mucho que desear. Ajá, 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 vos como madre tampoco resultaste una joyita, ¿eh? Ah, ¿querés ver a ver a quién prefieren los chicos? Animate, pregúntales, pregúntales, dale. A ver, a ver si sos macho, a ver. Pero vos al final te estás apareciendo, mamá, ¿qué? No solamente perdés a los chicos, sino que además me insultás de esa manera. Bueno, bueno, no quise ofenderte, no lo quise desear. Vos seguís maltratando a la gente que te quiere, ¿eh? Y así vas a terminar, cabeza de cebolla. Ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa, tranquilo, ya pasa. No te ha pasado, tranquilo. Bueno, antes de saber de qué se trata la reunión, quiero agradecer toda la confianza que... ¡Hay alguien enfermo! Si vos le haces esto, pues nosotros no vendemos nada. Tienes que decirle a tu papá que está todo el viejito. No, 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 te estás por fundir. A ver, pues, calmar un poquito. Pero cálmense. Queremos saber qué pasa. Sí le voy a decir qué pasa. Y es algo que ya está decidido, así que me voy a Perú. que nadie va a decir nada no hay un comentario pero para antes de que Hugo te va a llevar te va a casar la cuñata esa que barbaridad está diciendo no ay te vas a trabajar la tina novela pero no te va para siempre no hombre me voy de vacaciones tiempo como ustedes son la retaguardia del negocio bueno espero que se hagan cargo del boliche hasta que yo vuelva para que le trajiste a toda esta gente si yo solo puedo hacer todas las cosas que mentiroso que sos sos un mentiroso sigas siempre mal el hueco cada dos por tres yo estoy vivo siempre callate la boca bocona que es verdad me está diciendo todo sufrir eso por lo menos me puede calmar un poquito por favor estamos inquietos oime nada me voy le estoy pidiendo una ayuda nada más que mamoretea además no te preocupes no me va a fundir no va a trabajar papá te prendes como que no como que no sabes que me hace bien ayudarte además nosotros conocemos el movimiento del negocio sabes que yo me quedo en un cargado general prefiero que sea mi papá que se quede en un cargado es una injusticia patrón si yo te vengo ayudando todo este tiempo mamorete tranquila ¿por qué no me puedo quedar yo del cargado? Beto ¿está? ¿viste? perdón ¿vos nunca se te ocurrió que me llegas a donde hay gente que se saluda primero antes de hablar? eso ¿vos no se te ocurrió los japoneses? ¿está o no está? no está ¿le dicen? ¿ustedes? ¿a Beto? ya espera cuota ya está muy atrasado quédese tranquilo que yo le voy a avisar a Beto quédese tranquilo bueno yo me voy a seguir trabajando ahí vendiendo las chanquetas y bueno con respecto a lo que dijiste quédate tranquilo que vamos a cuidar todos el negocio ¿no? sí gracias permiso chau bueno ¿quedamos así? sí ¿por cuánto tiempo te vas? una o dos semanas nada más ahora que voy a Perú voy a Perú aunque me cueste un Perú todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así que la vida no hay nadie pero bueno entonces tú empiezas yo ah, era empezaba yo ¿cuándo era el 3 te gusta más de Lee? a ver ah la más escotada ¿esta? sí funciona ok ¿le dijiste a Julián lo del pasaporte? ah, y ahora le digo bueno ¿eh? ¿qué es Julián? ¿qué es Julián? me imagino que no será el vecino del kiosco viaja con cara y sí ah, no ah, no ni piensen que yo voy a viajar con el kiosquero no, es un no, ni de casualidad no, no ¿qué problema tenés? no viaja con vos viaja conmigo es un quemo ¿cómo vas a viajar con el kiosquero? vamos a ir al aeropuerto de Lima a bajar los tres con el kiosquero atrás pero no, de ninguna manera no quemo ni que quemo pero dejate de joder dejate de joder Julián es un caballero, che dejate de joder dejate de joder se ve que no lo conocés caballero no me hagas reír caballero yo no, yo no viajo yo afino no, no, de ninguna manera el camino hacia el éxito está plagado de incordios si Caro quiere viajar con Julián hay que tener la paciencia no con ese criterio yo podría llevar a Maiti sin embargo tengo el buen gusto el tiro de viajar absolutamente solito no, no yo así no viajo decididamente no estás viajando solo está viajando conmigo si si por supuesto entonces seguimos ensayando hasta morir buen día hola ¿te gustan? sí mira, ¿te gustan? sí, uy, qué bueno yo soy un colgado con eso nunca compré una vez ah, es un segundo nada más está bien ¿mejor? ¿estás mejor? sí sí a mí me encantó la charla que tuvimos ayer sí a mí también después me costó un poco dormirme ¿no? porque yo no quiero que vos pienses yo no pienso nada Gemé, la verdad no pienso no digo, para mí es es único es lo único de mi vida y bueno yo no quiero que pienses nada exactamente cuál es la situación así que quédate tranquila a mí no me tenés que explicar nada bueno